Gracias por ver el video Por ejemplo, conectando a este tipo de actos, veíamos que efectivamente en el casino hay gente que busca este tipo de actividades, con sillas, chistes, canciones, ese tipo de cosas, y que efectivamente les busca hacer ese tipo de actos y tal. Entonces, yo de verdad, desde el casino, como de la parte de la Junta Directiva, os animo de verdad a la que lo animé, a todas las otras actividades, y montemos ese tipo de actos, y se la vemos gustosos, la gente que participa, gustosos, la gente que los oye, y con dos ocasiones, en el casino, estamos tan contentos, una vez de 10 y 60 que publicamos este tema. Así que de verdad, os animo, si hay canciones de tipo zanzuela, o de tipo sacrofiere, ese tipo de actos, que no seamos, bueno, seguro que si no, si sabemos quiénes son, vamos a buscarlo, pero si no, incluso decirnos de verdad, oye, a mí me gustaría que organizamos una cosa rápidamente, de verdad. Hoy yo quiero tratar de la casa, Mariano y Antonio, son dos queridos socios de toda la vida, y yo creo que todos nos lo hacemos, porque yo creo que de verdad es la segunda pasión de la vez que hacen, de que yo, bueno, que hacen un acto de ese tipo, y yo creo que de verdad son personas a las que tratamos con mucho cariño, y de verdad que nos encanta que vengan, y yo creo que vamos a pasar a los datos de ellos. Os dejo con Pau, que va a hacer una presentación, digamos, oficial del tema. ¿Vale? Muchas gracias por haber sido. Muy bien. Buenas tardes. Como ustedes en familia, ¿eh? Estamos en familia porque realmente todas las caras son del casino de toda la vida, cuando damos comecitos, cuando venimos aquí, el tío es una que tiene que aprender a nosotros, el colegio también, cualquier, y todo eso quiere decir que hemos vivido intensamente el casino. Y vamos a tener una carta muy interesante, de los cuales voy a esperar a hablaros de los poetas que van a ser recitados, no de los recitadores, respondemos mucho. Vamos a escuchar hoy una serie de poemas, algunos conocidos y otros no tanto, como por ejemplo, Tolito Ondaluz. De Tolito Ondaluz, ¿eh? Que hace cosas de la policía y que nos encantan también, y también a nosotros, las campeones, bueno, y cuando vamos a empezar a ganar, no hay nada que no sea como un Tolito Ondaluz y a cuestión de la majeza. Es anónimo, pero son esos que componen la canciata inmensa que tenemos nosotros dentro de nuestra poesía española desde toda la vida. Después viene Juan Francisco. Juan Francisco. Además, Juan Francisco por partir de ahí. Juan Francisco por partir de ahí al mismo tiempo, María Dolores y Antón. Los dos. Es un dueto, dirían los italianos. Y es de Julián de Sánchez Prieto, el pastor poeta. Después viene la bajada de Luis Pérez Mertrach, del año 74. El año 74, que son 26, 41 años que hace ya que está moviendo la bajada, y compuso justamente Luis Pérez Mertrach. Pero no es como unas pinceladas de su vida. Don Juan de López de Torreña, que no está en la parte. Acordaos que el día 1 de noviembre, durante muchos años, se re-refectaba Don Juan de López de Torreña. Tanto que así, incluso, si le encantaba a quien te lo no ve en la Don Juan de López de Torreña, y en el año 31, se hicieron tres Don Juan de López de Torreña en el mismo día. Uno en la Casa del Pueblo, otro en el Guerrero, y otro en el Cortero. Y se quedaron los tres, de lo que me parece que aquí teníamos mucha atención al temorio. Después tenemos, para terminar seguramente, con un gran colofón de bienes mando, la energía para un sacer, que juntamente con otro gran muerto de su padre, de Jorge Mertrach, son las dos mejores energías, a mi parecer, de la de Odecer. Después tenemos también otras, como, por ejemplo, qué doloroso es amar, de Joaquín Vicenta, que tuvo mucho que ver con noventa años, que ahora hemos de estar viendo. Después, no llores mamá por mí, de Matías Alfa. Y después, penas y alegrías de amor, de Vicenta. ¿Quién es la de Vicenta? Vicenta, que se nace en el año 63, 1800, y termina en el 17 en un dramaturgo español, que empezó a estudiar, por lo escolar, por lo que está aquí, 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 por lo que está aquí. El mayor sentido que estuvo después de la señora, fue una obra de teatro llamada Juan José, de un ambiente social muy fuerte. En unos momentos que estén en 1895, estaba la presión social de los trabajadores, los trabajadores y los patrones estaban en plena referencia. Se estrenan noventa a principios del siglo. Y hay una cantidad de obra. El reno, por un lado, los realmente republicanos, los profilistas todavía aún, por otra parte. Después, los limpiados estaban en los lados, por otra parte. Bueno, unas señoras, por ejemplo, volviendo por todas las calles, diciendo que nosotros la veran con José, nosotros diciendo que era involuntísimo ver, porque realmente se reflejaba el problema social del pueblo y de toda España, fue una obra que realmente se reflejó muchísimo en todas partes. En el 90, digo que hubo una verdadera conmoción. Después de todo ello, puse muchas cosas también, Bolíra incluso hizo una tarzuela, pero la mitad de la, no sé, el evento de la gente es que introdujo el teatro social en España, que es un actor importante desde ese punto de vista. Otros que tenemos también, el pastor poeta, Julián Sánchez Piero, Julián Sánchez Piero, su padre era pastor y en los primeros años también lo pastor. Pero realmente es una persona que le encantaba leer y de una forma unidad que se forma y llega a estar en los primeros postes durante una serie de años. Por ejemplo, hizo también una serie de obras que voy a decir yo, el escampillo, después currido, cantar, Jesús Nazareno, pero también tiene una tarzuela que es el ruiseñor de Will, y después es tan importante en unas de sus obras, como por ejemplo, una película que se hizo, que le hizo Roda Flores, Un acto en el camino. Hay que decir que son gente que después lo que no ha trascendido demasiado, sin embargo, su tiempo, digo, pues una verdadera que se ha dado, y en todo lo respeto, en este caso, que es la cuestión de la poesía. Más que tenemos, José Fabrilla, yo no voy a decir de José Fabrilla, hablando siempre, como os he dicho, en terrorismo, no vio la poesía, se estrelló una película de tres veces. Hació María David, y después, 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 se quedó, se quedó, se quedó, y cuando viene a España, en 1876, se encuentra, y es famosismo, pero, y la sociedad de Antones no le da 5 médicos. Realmente, se quedó, prácticamente, pues, no como, lo que pasa es que, de una manera de arreglar la cosa, el gobierno, de aquel momento, pues, le dio, una risa, para que no quiera pasar. Después de esto, tiene bastantes cosas, como el, por ejemplo, Don Pato de Belén, que más conocemos, que el traidor, inconfeso y mártir, desde luego, tenía un tratante sobre, de sorprender. ¿Qué más viene después? Pues nada, después de esa gente, viene también, Miguel Hernández, y a ver, que no nos dé, pensar lo nuestro, de lo delante. Y, vamos, uno de los mejores momentos, que he pasado yo, con la poesía, de Miguel Hernández, fue, una vez que estuvimos, en Nóniguelas, con las opciones realistas, y fuimos a ver, la casa de Miguel Hernández. Pero, en el patio, y debajo de la higuera, a Bosa, como sabéis, Antonio Miguel, nos refirió, la higuera, a Ramón Sique. Yo creo que fue uno de los momentos, más emocionantes, que tuve yo, dentro de la poesía. Lo recuerdo, mucho que a mí, desde luego. Y, no, respecto a la generación del 36, sin embargo, daba solo uso, que era el presidente, de la academia española, dice que sí, está, por el tiempo, de la generación del 36, pero él, lo mete como, el último representante, y más autóctono, de la generación del 17. Por lo tanto, tenemos uno de los momentos. Y también, y también tenemos, no delgenses, que también, tenemos cosiadoros, Francisco Cantu Campos, Francisco Cantu Campos, Franco, que le llamaban, evidentemente, nace en el año 1900, de una familia horrible, que pasa por solo, trabajando, pues, ya trabajó como capataz, de una finca agrícola, a partir de un arbolista, fábrica de goma, de calzado, llega la época de ello abrir, y se va a la reconstrucción. por donde hay que recoge, o coge, una enfermedad armada, que el broto de su vida. Y realmente, lo llevó durante años, a estar en los hospitales. El hospital de policial de Alicante, dice que estuvo internado, durante muchos años. Y una cantidad de producción, tremenda, aunque hay otros la marina, después Oriente, se va a poder alicante, la emisora también estuvo, que estuvieron sus poemas, recitándose. Después, todo eso también nos dice, en el de tarde, que fue un gran amigo, de Francisco Cantor, pues realmente, entre los dos, pues, se haría más poesía, y entre medio de cosas, surgió una enorme amistad. En los ciclorarios de Novela, a Bantierre, Frejos, también un rico, sí, como tal, naturalmente, de Bicania, que eso también es el hospital. Tiene muchos cantos, tanto Novela, a Nuestra Barrona, a Guberni Cantil, a Béal Cantil, pues de Alicante, porque tiene muchísima, a misa cogez de Alicante, que está tanto dentro del hospital. Y lo importante es que siente mucho la poesía, y habla intensamente del pueblo. Tiene mucha hoja atenticada, pero tiene más aún, sin publicar. A todos los años, cuando había una editorial de Novela, que se llamaba Ediciones Locales, se intentó, y sacó la poesía de Francisco, pero la familia dijo que está a punto de recopilarlo todo. Pero después, hace unos cuatro años que cerramos, más de lleno de la tarde. Espero que este que ha casi recopilado, y por lo menos, en el serie dentro de poco, con todas las familias, de uno de los grandes cohetas que tenemos en Novela. Luis, es verdad, tenemos que decir Luis, es verdad, Luis, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, y bueno, y quizá una decisión, de esos libros que tenemos, hicimos precisamente a toda Novela, a la Rolieta, a la Plaza Vieja, a la Santa, una de sus mayores creencias, y por supuesto, lo que ha puesto, la composición que hizo de los polos cristianos, de toda San Bajara, que durante muchos años ha estado, de eso, como ya hemos dicho antes. Luis, Luis, uno de los grandes cohetas, y aquí tenemos cuatro otras de la literatura que dice, que ha ganado aprendido aquí a cada, y es verdad, desde luego, que una de las cosas más importantes que tiene, es que ha sido muy novedero, muy novedense, y desde luego, es un hombre, pero la que tendía, Luis, ni que hacer que hay un homenaje, que tiene, no con el esquí, no con el mía, que se les pueden vender, pero bueno, muy disfrutado, cuando lo habéis, tres felicitos en su vida, y realmente, más que verdidos. Y como voy a decir, ahora viene, quienes van a disfrutar nuestras cohesias, pues van a disfrutar María Dolores, y Acto de Vida, posiblemente, los dos mates y los dos bardos, es decir, más importantes que tenemos en la novela. Así que voy a decir lo siguiente, preparados, relajados, abrí vuestro espíritu, y creo que vamos esta tarde a tener una serie de emociones, muchas de ellas, olvidadas, que nos van a ver poniendo esos dolores de este personaje, para aquí, y un gran abasto. Bueno, aquí la primera poesía es el torito andaluz que pone que no sabemos de quién es, pero seguramente, creo yo, pero yo, que es el don José María Teman, porque el don José María Teman era un andaluz que era muy enamorado de los donos y de las cocinas de todos, sí, y creo, y creo, este, tú no lo sé, pero yo creo que es el don. Vamos a empezar. Bravo, tórico andaluz, hermosa tu estampa fiera, negro el color de tu pelo, tan fino como de seda, tus cuatro pezuñas fuertes se clavan sobre la tierra, igual que cuatro puñales con empuñadura negra, tu cora, larga y guisada, baja hasta el suelo y lo besa y se adorna con los cantos que crecen en la maleta. Silueta de jabalí, por tu poderosa testa, el jabado te pusieron los mozos de la letra. Dos puñales de martín son tu adorno y tu defensa y bajo los dos puñales, y bajo los dos puñales, dos ojos sus becerros, la leyes de su inocencia, con el amor de las vacas, abrevando en la ribera. Pero la vida lo quiso, vino la marca y la tienta y adelante te llevaron para la liga la peria. Tolón, tolón, tras los mansos, la cabalgaza que fiera en un alumno de polvo que descubre que los ciega. Detrás van los gabaderos con pospumbras, voz inglega, al trote de sus caballos con las garrochas de miestas. Un toro se ha desmantado y por la ciudad campea, un toro, un toro, gritos, cameras, portazos, el toro, el toro que llega. De la taberna del chato un hombre sale a la ceja, métilo con rachos de vino, una lavaja de la diestra, es Juan el Cano un perdido, jugador, matón, tronera, la cara de sus mujeres, marcó ya su albateceña. Dejadme que yo le mato, grita el loco, ya le dejan, el toro le ve, le envisle y a los cuernos que lo lleva. Una bandera de luto dulce al caballo de su testa y una bandera de sangre la derramando en la tierra. La plaza, sol y alegría, el clarín de la barrera, surge de pronto el jabado sobre el redondel de la arena. Poderoso como un dios, veloz como un redondel, dispuesto para la brega. Mas, no va a tolerar, ¿eh? No hay tolero quien se acreva. El es quien mata que el hombre en la calle de las huelgas, el es quien y bloque el pueblo de los fregueras va a fulenta y como habría de pagarle como una mala bandera. Justiciero, justiciero, grita, corro las aldeas y con aplausos reclaman el perdón para la bestia y como el pueblo lo quiso, justicia antorco hecha y así el jabado volvió vivo y sano a la derra. ¡Gracias! 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 cuyas botas se vejan esmeraldas me parecen vacías de llanto por ruedas de lo mismo que mis lágrimas. La tarde se desviza suavemente a través del cristal de mi ventana y pían un pajarillo de galeo que pretende a mi madre mientras canta. Llueve con tristeza, yo lo escucho y me dice que me mide y que con sus alas dibuja mil piruetas en el aire y consigue alejarme cosa rara. Quiero ser como ese pajarillo, volar y más volar por la granada y con él cantar y más cantar como el viejo atardecer a la granada. El pajarillo es libre, siempre libre, volando va por los altos de las ramas, en cambio yo estoy aquí. Juan Cristonero, mi hogar es para mí como una jauga. Yo quisiera ser libre como él y volar y correr como las balas y subirme muy alto allá, muy alto, dejando las estrellas a mi espalda y cruzando el espacio junto al cielo, donde no hay tierra ni árboles ni ramas y gritarme con mis cantos sus jorgeos y que Dios desde su trono me escuchara. Pero es que soy tan sumamente débil que no puedo volar y tener alas, tan solo soy un pobre insanito que marcha por el suelo casi a rastras. Me asomo y al mirar no veo el cielo, mi figura camina ya encorvada, solo veo la tierra piambrosa, una tumba en su seno me señala. Pues veo mi camino entre zanzales que a gelones la carne me desgarra. No veo en el sendero de mi vida ni un rosado que me ofrezca rosas blancas. Los años mi cabello se han nevado y dejaron ya soltada mi cara y unas sembras circundan en mi frente muy finas, suaves, plateadas. Y en mi huerto ya moto que anochece, no entra luz a través de mi ventana, las cristales nublados de mis ojos, la lluvia de mi alto los empaña. Y pensando en la vida me pregunto, ¿qué espera visitarme ya la barca? Después de sufrir, y más sufrir, tan solo seré tierra, polvo, nada. Ahora vamos a repitar Antonio Irón, una poesía que es de un aula de teatro y hay tres personajes. El marido, y yo haré el de la esposa y el de la querida. Este hacia el final, procuraré cambiar el tono de la voz para que me destina. El marido, y yo haré el de la esposa y el de la esposa y el de la esposa y el de la esposa. ¿Por qué vienes, Rosalía? Porque necesito verte. Porque sin ti cada día no me ha dado esta niña que es más cruel que la muerte. Porque el momento llegó de cantar los tuyos, cara a cara, pecho a pecho. Porque voy por un re pecho que a Cristo no recibió. Porque desde aquí no ves que voy en campo a través de intertactales y abropos, llenos de sangre en los pies y de nada más los ojos. Porque ya no puedo más. Porque mientras tú estás en fiestas y recortivos sin ocuparte jamás de tu atienda y de tus hijos, aquello va arriba o abajo como piedra en torrentera. Porque no ha sido siquiera medio de gran trabajo para ir un solo día a la era. Porque aunque el fin no crece y es serla ha dado su empeño para mandar este pequeño, que aquello se desvanece como una casa sin cuello. Pues tuvimos que mantener mosto y uvas por lo que nos quisieron dar. Porque está un miedo al dar y se repasan las uvas. Porque de manos escasos y no sabes lo que pasa, que es que a tal empazo, que si sigues a este paso, desaparece tu casa. Porque tú aquí no calculas lo que sufre tu mujer, que ha tenido que vender hasta el pienso de las muras, para darte de comer a tus hijos. Porque eres de los hombres el peor cuando a esa mujer percieres, y andas detrás de este amor, rendido con alfileres. Vengo ahogada por la pena, porque necesito hablarte, porque estoy de dolor llena. Y porque este dolor te condena, por eso vengo a buscarte. Pues aunque me duele tanto, yo cumplo con mi deber de madre, mi deber santo. Ya ves por qué en su llanto viene a verte tu mujer. ¿Qué quieres? Termina. Que dejes la mala senda, que te vuelvas a tu haciendo donde agrada la ruina, que te saques la venda que oscurece tu corazón, que te mides bien al pecho, que hables a tu corazón, que mides una mala acción que con tu conducta has hecho, que pienses, que reflexiones. Ya no es tiempo, lo sabía. ¿Qué dices? ¿Qué te propones? Es inútil tu corpía. Es tan loco, madre mía. Cuando arrastran las pasiones con la fuerza de la mía. Cuando te limpio las guías, ni se miran las naciones, ni se asustan por tu cuantía. ¿Qué sabe amor de razones? ¿Qué sabe amor del deber? Si no lo quiere saber, y en olvidarlo se empeña. Hay que dejarlo correr. Que ruede de peña en peña, que se rompa, que se destroce, sin desmerecer su afán, lo mismo que el huracán, que la razón no conoce. Juan Francisco, ¿por qué edad? Óyeme, por calidad. Piensa de mí lo que quieras. Que las heras, como se quieras, no tienen su verdad. ¿Usted? ¿Es sí? ¿Yo? Yo que arrastrándolo todo, vine a sacarte el lodo, lo que a mis hijos robó. Que el lodo, no sé explicar, se va a manchar si no salta. Oiga usted, yo estoy tan alta, que el lodo me salpica. Adiós Juan Francisco, déjeme salir traidora. No suelte tan altanera, si el despecho de la calora. Si antes mire que vera, aquí, aunque usted no quiera, somos iguales ahora. No, no es distinta nuestra espera. Porque usted es una cualquiera, y yo soy una señora. Aplausos. 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 y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta al ciego, y el sol la encueve en su fuego, y el ciego no siente nada. Ver en su mirada tranquila a la luz indiferente, y saber que eternamente la noche va en su cubiga bajo el doce de su frente. Pero si es triste mirada y la luz no percibida, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del cielo, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos. Ver un triste peregrino de la vida, y en el sendero no podernos detener, por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo, soñando con cosas que nunca vi, y seguir andando sin saber por qué motivo y hasta cuándo. Tener fantasía en vuelo que pongan al cielo escala, y ver que nos falta nada que nos remonte al cielo. Mas si es triste no votar lo que podemos soñar, no hay más amado por dolor que vengan a morir prisionera de un amor y no poder donde quiera. ¡Gracias! 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 Gines hoy, cautiva y presa, sufriendo el rubén sonrojo, de sentir en tus almeras el hundear trimpante al viento de los cristianos bandera. ¿Tú qué eres? Como una unímana del entor de tatú, bellísima barista, que cristalizada en piedra, pones en la gusta bola, sonrisas de valladera. Y ahora soy a enrojada, pues la suerte le fue adversa al árabe, que vencido en lucha cruel y fiera, al rendirse ante el cristiano, te cedió como presea. Torre de las tres esquinas, en cuyas nobles almeras, ondeor el verde estandarte de los hijos del propietario. Hoy te contemplan mis ojos, como en vueltas tres cieblas, al perder la clara luz de la media dura excesa. ¡Maldita la infortunada hora, en que la suerte ha suelto de grado de los vagos, y que mudearon tu belleza! ¡Tú eres mi princesa ralaya, que el diente vaya o sea, por donde el miralopor sus limpias aguas pasean, y al diarte entre sus limpas eres como una princesa, y al sonrisa ilumina el cielo azul de tu vela, el triple filo alzado, de tus aristas de piedra, es triple alma para el moro, que te dio vida y licencia. Una lleve, como lleve la sumitarra cadena, otra llende como el cuerpo alfaje en una pelea, y la tercera, hoy tiene la simulada valleta, para retirar el enemigo, como una muda saeta. ¿Cómo permitió el destino, que con tan marcanas huellas de resistencia mucumana, en la noche sucumbiera? Para llorar, para llorar hoy, vencida, cautiva, en manos de la crea. Hoy son cristianas las manos, y orgullosas te detentan, las que en la incolada noche de perseguir con tienda, le van disfrutando al moro, cada palmo de esta tierra. Y en la triste coyuntura, de infortunada pelea, tus legítimos señores, vieron, como en tus almeras, se arregaba la mediodura en lenguante de onda bella, y el triunfo estaba en la cruz de las cristianas de señal. Mas, vive al ar, no es el moro muñeco de planta acera, que se derritaba a llama de más importancia adversa. El islán salió triunfante en las banduras de perra. Jamás le van a ver, digo, un dios muerta cabeza, ni el importunio le abate, ni los peligros le arreglan. Y si la duble suerte, sus favores, hoy le niega, al empuje de su afanje, se habrá torcer cobereta. Torre de las esquinas, en manos cristianas presas, yo te juro firmemente, por la ova, mi profeta, que antes que tus muros vallen la luz de la luna llena, volverán a obrear triunfantes sobre tus piedras cineras, los invictos de estandarte de las huestes agarenas. En gloriosa reconquista, tú volverás a ser nuestra, y contigo este torreón, y los muros que te acercan, y las aguas de este río, y las tierras de esta vena. Tú y yo aquí, ante los cristianos, en visión de paz y tregua, y en amistosa espalada, sincero, mas sin pajeza, le pediré doblemente que a los muros te devuelva, que te devuelva sin lucha, de buena amistad de prueba, reconociendo en justicia que eres nuestra, y sólo nuestra. Mas, si obstinado y activo, el de tener desempeña, yo te juro por alá, que de recamar tus piedras son sabios de los cristianos, y al doblar su soberbia, he de poner sobre ti, con armena, sus cabellas. ¡Aplausos! Esta poesía es un feto cuando su madre voluntariamente quiso abortar. No llores, mamá, por mí, que yo ya estoy en el cielo, que estás colmado de aelo y soy muy feliz a ti. Sé que estás arrepentida. No te puedo perdonar ni tampoco condenar por quitarle tú la vida. Mi cuerpo lo destrozaste, pero el alma se marchó, la Virgen lo recogió porque tú lo rechazaste. Estoy junto a las estrellas que no pude conocer, que no me dejaste ver y he visto que son tan bellas. Aquí, mamá, no hay dolor, ni tampoco crueldad, ni falta de calidad. Aquí tan solo hay amor. Amor, solo hay felicidad. Aquí no existe el hambriento y el poderoso plento. No existe la soledad. Comediste un gran pecado. Pídele perdón a Dios. Que mi pobre corazón ya, mamá, te ha perdonado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora va a la acelerar el sopa de un guante en orden de esta morirá. Espera pues, vida mía, reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cáncer sonría. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y esta agua que baja, llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota hasta la viradena. Y esa agua, limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están despiando amor. Y esta armonía que el viento recosa entre sus virales, de floridos olivares se agitan con más flamiento. Y ese dulcísimo acento con que espina y su señor, no es verdad, ángel de amor, que están desviando amor. Y esas dos líquidas perras que se desprenden tranquilas de tus rabiantes pupilas, con mirándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas del calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, estrella mía, que están desviando amor. Por si te dismayaré, espero y luz de mis ojos al mirarme sin en ojos como lo haces. Amor es, mira que tus plantas pues, todo el activo rigor de este corazón traidor, que bendice, no creía, adorando vida mía, la esclamitud de tu amor. ¡Callad! Callad, por Dios, voten Juan, que no os podré resistir en mucho tiempo sin morir, tan nunca sentí a Juan. ¡Ah! Callad, por compasión, que oyéndoos, me parece que mi cerebro enloquece y haga de mi corazón. Callad, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que arrendidos os ayuda a la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto, que a vos me atrae el secreto como irresistible en mano. Tal vez, Adán puso en voz su fiesta fascinadora, su palabra seductora que enamora en el mar de hoy. ¿Y qué de hacer? ¡Ay de mí! Si no caer en nuestros brazos y el corazón en pedazos, me voy robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no es fallar. Yo voy aquí como mal sorbido a armar ese río. Tu presencia me ajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu riento me envenena. Don Juan, don Juan, yo te imploro de cuidar la compasión, o arrancame el corazón, o amame, porque te adoro. Algo mía. Estas palabras cambian de modo, mi ser, que alcanzo, que puedo hacer hasta que se me abra. No es doña Inés, Satanás, quien pone ese amor en mí. Es Dios, que quiere por ti darme, para el que va. No es de amor que lo hizo, que sobra en mi corazón fugaz. No es ese amor terrenal, como el que sentí hasta ahora. Es esa chispa fugaz que con cualquier raza la paga. El incendio que se traga cuando ve, inmenso, voraz. Que se te ha puesto inquietud, bellísima don Inés, porque me sento a los pies capas aún de la virtud. Sí, y de mi orgullo a buscar alante el buen comentador. Y ahora que dame tu amor, o me tendrá que pasar. Aplausos. Y ahora es la última. Las penas y alegrías del amor. De Rafael de León. Mira cómo se me pone la pierna ante el cuerpo. Por la lacanta me sube un río de sangre fresco, que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la cien una corona hecha de alquileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que recuerdo que soy un hombre casado. Y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de espigas y de chumberas, de sal, de arena, de viento, de madresilvas oscuras, de híbridos y maldechos. Un muro para que nunca lo puedas matar el pueblo, que anda rondando la llave, que guarda nuestros secretos. Y yo sé bien que tú me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento, para acariciar a solas una tela de aquel panuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo, y que no te he dicho nunca, ni vida, que yo lo tengo. Y miro sus iniciales, y la repito en silencio para que mi alcanza sepa lo que yo te estoy queriendo. El otro día la pata mueva, y diga, no vuelvas a hacerlo, te pides ahora a mi niño, a mi niño el más pequeño, y como progresaría a ser virgen de los remedios, que fue como la primera vez que a mí me diste un beso. Salí corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amacola, mordió mi boca en tu beso. ¡Qué pena, penita pena de nuestro coincidencio! ¡Ay, qué alegría, alegría! ¡Qué pena, quererte! En su cara, quererte como te quede un dento, aunque el nombre que mío los pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra, aunque lo sepa el pueblo y pongan nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sigue me quedando así, tormento de mis tormentos, y que aprendan a querer los que se aman en silencio! a mi ¡chiaería! ¡Qué pena que te conozco! ¡Bravo! ¡Se ha acabado! ¡Bravo! Lo que pasa es que hay gente que aquí no me ha ido que respite la de Gia Ramos y Géz 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 ¡Gracias! En Orduela tu pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramos y Géz con quien tanto querías yo quiero ser llorando en un verano de la tierra que ocupa sus percolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas de olas y un picolor sin instrumento a las desalentadas amagoras daré tu corazón por alimento tanto dolor que agupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un anotazo duro un golpe helado una chacera visible y omigida un empujón brutal que ha derivado no hay extensión más grande que mi herida tanto sobre los ojos de mi fruto sin temor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mi asunto temprano levantó la muerte el vuelo temprano manumó la madrugada temprano estar robando por el suelo no perdona la muerte en obra no perdona la vida desatenta no perdona la tierra ni a la nada en mis manos en mis manos levanto una correnta de tierra rayos y atas en el tridente se tienta de catastro que se ambienta quiero apastar la tierra con los dientes quiero apastar la tierra aparte aparte a dentellanas secas y calientes quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desaparazarte y regresarte volverás a mi huerto y a mi llena por los altos andarios de las flores pasarean a tu alma con herera de angelicales ceras y la voz alumbrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá cabalado disputando tu novia en la cabeza tu corazón ya tercio pelo ajado llama un campo de almendras espumosas que la viciosa voz de adorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nanta te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del agua compañero ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.